Sí o sí, esto es impresionante, impresiona a cualquier persona que venga a conocer la costa quebrada aquí en Cantabria Infinita. Nos vamos acercando a la playa de Canallave, una playa muy concurrida en época estival. En pleno verano llegan 5.000, 7.000, 10.000 personas a esa playa. Queda muy a la distancia, muy hacia allá. Y esto es muy bonito, ¿ya? Así que voy a mostrarle un poquito más a ver si podemos hacer un acercamiento. Bueno, pues y todo esto queda en Liencres, ¿ya? Un maravilloso lugar, muy turístico. Y lo que vemos allá al final son los picos de Europa, cómo se imponen, cómo están llenos de nieve en esta fecha. Así que se ven impresionantemente lindos, desde la costa quebrada siempre con cariño, ¿vale?